Tómez Junco y Paco Garriel de Anda. Bueno, ganó Estados Unidos, Jared, ganó Estados Unidos y se metió a octavos de final como segundo lugar de ese grupo B. ¿Qué puede, qué significa eso para el... ¿Tiene alguna consecuencia en el fútbol mexicano? No, no tendría por qué tener consecuencia en el fútbol mexicano. Consecuencia en el fútbol estadounidense. ¿Pues no es nuestro gran rival de área? No, pero eso es otra cosa. Aquí venimos a cada quien por su lado y tratar de... No hay una competencia interna. Entre México y Estados Unidos en la... Es que, a ver, ni México ni Estados Unidos vienen a la Copa del Mundo a tratar de decir llegué más lejos que tú. Yo creo que vienen por su cuenta y tratar de hacer su propia historia y nada más. Y Estados Unidos creo que ha hecho un buen torneo, es una buena generación que seguramente, como muchos piensan, es una generación que está pensando en llegar en su mejor momento al Mundial que viene. Pero creo que hoy han hecho bien las cosas, han trabajado bien. También me gusta esta actitud, no hay idea de juego de parte de Estados Unidos, donde son más propositivos, más ofensivos, para mí es un mejor fútbol. O sea, juega mejor Estados Unidos que México. ¿Pero qué tiene que ver México, David? De Estados Unidos, no de México y Estados Unidos. Pero si es nuestro rival directo. Por favor, no, no, no. Nuestro vecino, nuestra comparación. ¿De quién quieren cable? A ver, no, de Estados Unidos contra Irán. ¿De Brasil? ¿De quién quieren cable? De Estados Unidos contra Irán. Es que David vive en Estados Unidos. No, no, está bien. ¿Quiere buscar la manera? A ver, Estados Unidos, yo te digo que inclusive mejor que Inglaterra, porque el partido contra Inglaterra para mí jugó mejor Estados Unidos, que los ingleses, termina 0-0. Contra Gales, bueno, les empatan en el último minuto por un descuido, un pénalty ahí, una imprudencia sobre Gareth Bale, y ahora le ganan bien a Irán. Estados Unidos está creciendo, Estados Unidos tiene una muy buena generación pensando... Llevo escuchando esa frase que está creciendo y ya no lo sabemos. En el 2026, pero ojo, ¿eh? No, 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 pero espérame porque mira... Ya no superó. Está bien, David. Creció en el 94, en el 98 fue el último del Mundial. En el 2002 nos eliminó, en el 2006, ¿cómo le fue? En el 2022 está en fase de octavos. 2018 no fue. En el 2018 lo eliminó Trinidad y Tobago. No calificó. Entonces esos tumbos, esos picos, pues la verdad los tiene que corregir si pretende ser competitivo. Ah, no, pero ya dice David que ya está mejor que... No, ahora, juega contra Irán y sacas el tema de México, no, no, no lo entiendo. No, bueno, es nuestra comparación inmediata, ¿no? No, por favor. Es nuestro socio futbolístico. Es tu comparación. Vamos a hacer un torneo juntos. Vamos a hacer un torneo juntos. No, no, no. Por favor, ¿con quién quieren que me compare o compare el Fondo Mexicano? No, 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 por favor. Estados Unidos es el termómetro. A ver, a ver, a ver, a ver, nos ganó México, antes de que me contestes. Nos ganó México hace 20 años. ¿A quién más le ha ganado? Rápido. ¿A quién más le ha ganado? Rápido tres veces en el año. ¿En un mundial a quién le ha ganado? Ya nos eliminó a nosotros en alguna ocasión. Le acabas de decir que le jugó muy bien a Inglaterra. No, 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 ¿a quién le ha ganado? Bueno, jugó bien la Copa, la Copa Confederaciones. ¿A quién le ha ganado? En España, ¿no? En aquella Copa Confederaciones. Entonces, ¿por qué lo comparas si nosotros le hemos ganado a Francia, Alemania? No, 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 es que es de verdad. Paco, ¿cuántos campeonatos del mundo hemos estado nosotros y cuántos campeonatos ha estado Estados Unidos? ¿Cuántas Copas Américas? ¿Cuántos torneos de equipos en el Mundial de Clubes? Salió la defensa mexicana. No, ¿por qué tiene que ver México si Estados Unidos no contra Irán? No, se puede comparar. Falta ver que, Roberto, ¿de qué juega? ¿Si juega adelante o juega atrás también? Roberto, realmente, el fútbol de Estados Unidos hoy ya está por encima de la selección mexicana. Le ganó tres partidos en forma consecutiva. Y hoy está en octavos de final y México todavía luce muy lejos de esos octavos de final. Ah, bueno, en este ciclo mundialista hasta el momento ha sido más productiva la selección estadounidense. Pero sí, falta trabajar para que eso no sea una sorpresa ni una excepción, sino que permanentemente compitas. En eso se ha tardado el fútbol estadounidense, que sí, ya se acerca al mexicano en muchos sentidos. Las ligas respectivas son cada vez más parejas y las elecciones, bueno, que la de Estados Unidos depende menos de su liga interna, de la MLS. Si hay que ver cómo le está haciendo para tener a más jugadores mejor posicionados en las grandes ligas. Sí te puede servir como referencia, ¿no? Si Costa Rica en Brasil hizo un papel sobresaliente, extraordinario, ellos tienen que preguntarse, bueno, ¿pero por qué ahora no? Porque están, creo que a punto de quedar eliminados después de una escandalosa goleada. Pero por otro lado, el fútbol mexicano sí debe preguntarse por qué no se hace lo que hicieron los ticos en el 14 o lo que podría hacer Estados Unidos en esta Copa del Mundo. Tres actuaciones convincentes de Estados Unidos. Coincido con Paco, fue mejor que Gales primero, fue mejor que Inglaterra, sendos empates, y ahora fue mucho mejor que Irán en el primer tiempo, pero terminó complicándose el segundo. Irán también enseñó recursos que no le habíamos visto en su presentación, que sí los exhibió ante Gales y le puso muy difícil el asunto a los estadounidenses. Y de Inglaterra lo que sorprende es, porque fue aplastante en la primera y la tercera actuación, pero en medio fue dominado por los estadounidenses. Este conjunto inglés, que por lo mismo yo no sé qué tantas posibilidades, expectativas puede generar, supuestamente aspirando a pelear por el título. ¿Para qué alcanza Inglaterra, Hugo? ¿Te parece que Inglaterra está para, como se dice siempre, pelear por el campeonato del mundo? Sí, sí, tiene una liga que está en el número uno, la liga inglesa está en el número uno y la española en el dos, lamentablemente, porque España, la liga española duró durante muchos años en primer lugar, pero la liga inglesa está demostrando su jerarquía por su organización, que ahí vienen las decisiones de los dirigentes, cómo manejan el fútbol inglés, cómo sacan dinero de las transmisiones de los partidos, todo eso conlleva a una estructura deportiva en la cual tenemos que nosotros copiar de ellos. ¿Quiénes están aprendiendo mucho de ellos? Los estadounidenses, porque por eso Estados Unidos está mejorando muchísimo en cuanto al tema de la estructura deportiva, de la planeación, de cómo hay que hacer las cosas desde arriba, que son los directivos, cómo establecer la liga, cómo establecer todo, como para que le demos armas a los entrenadores, le demos armas a los jugadores, para que haya un mejor fútbol para ese país. Y nosotros nos estamos estancando y nos hemos retardado al avance de Canadá y sobre todo de Estados Unidos. ¿Por qué el Mundial está ahora mismo el siguiente en Estados Unidos, Canadá y México? Porque se movieron los estadounidenses de maravilla. Y ese peso, y nosotros vamos de propina. ¿Nos va a ayudar eso? De propina. No, no de propina, vamos bien ahí, se nos va a ayudar. Vamos a jugar otro Mundial en casa. Qué bueno, sí, pero el nivel lo tiene mejor Estados Unidos, Canadá y luego México en estructuras deportivas. Bueno, finalmente Hugo sí llevó a la comparación que esperábamos entre México y Estados Unidos. No, 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 por directivos, no por jugadores. Directivos. El jugador del día es presentado por Team México. Te regala ochocientos pesos para meterle a la selección durante el Mundial. Métele campeón. Bueno, el jugador del día, Jared Borghetti, es Christian Pulisic. Sí. Buen futbolista, ¿no? Sí, es el mejor jugador. El gol que anota es el que le da la ventaja. Hace un buen pique para ganar el frente en este pase. En un recento de un cabezazo. Pero es un jugador más habilidoso, es un jugador más inteligente. Es un jugador que marca la diferencia realmente. Se jugó el físico, ¿eh? Sí. Se jugó el físico. Una gran jugada llega y se juega el físico. Choca con el arquero, se lesiona, pero se juega auténticamente el físico para hacer el gol. Con el defensor encima. Con el defensor, sí. Con el defensor, sí. Esta selección de Estados Unidos, Roberto, el trabajo que ha hecho Estados Unidos incluye colocar a muchos jugadores jóvenes en las ligas más desarrolladas del mundo, en clubes también de alto nivel. Ese resultado de Estados Unidos, digo, vamos a ver qué es lo que hace en este campeonato mundial. Ya está en octavos. Pero ese resultado le puede garantizar, no garantizar, puede de alguna manera impulsar a Estados Unidos a acercarse a las semifinales. Se ve muy difícil. Muy ambicioso. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tu responsabilidad es jugar a tope, como puedes jugar. Yo diría que de todas las elecciones que he visto, a la que menos le reprocharía algo sería la estadounidense. Es la que más ha jugado a tope. Porque lo de Inglaterra está a la duda en ese segundo partido. Lo de Argentina ha sido, bueno, decepcionante en su presentación. Muy lejos de lo que pensábamos. A lo mejor lo respondió a la compañera, pero creo que Canadá propuso buenas cosas también. Pero fue ampliamente superada por Croacia, aunque había jugado muy bien y había merecido más ante Bélgica. A ver cómo se despide Canadá. Ahora sí, los estadounidenses en cada partido dices, jugué a tope y este es mi fútbol. Con ese fútbol le puede competir a Países Bajos, que saldrá como favorito el conjunto neerlandés. Pero Estados Unidos puede competir, claro. Y eso es lo que le pides a cualquier selección. A mí lo que me decepciona más es lo de Gales. Hablamos mucho de que cómo no esté Italia aquí y hay tales africanos o asiáticos o de concacá. Bueno, hay que promover el fútbol en todo el planeta, no. Pero ¿por qué está Gales, que es europeo y no está Italia? O sea, búscale en Europa qué te está fallando. Porque no puede ser que venga Gales a hacer el ridículo, a no pelear por nada, ni siquiera hoy, que necesitaba ganar. Y que no venga Italia con el precio de Italia por haber funcionado inadecuadamente, ¿no? Pero hubiéramos querido un solo partido. Ante Macedonia, además. Pero si libraba Macedonia, se topaba con Portugal. Macedonia. Oye, te perdías por uno de esos. Sí, ya lo sé. Pero te perdías de una potencia y viene Gales. Algo está mal en los grupos europeos. Algo está mal en el acuerdo. Bueno, sea como sea, Estados Unidos está en octavos de final. Y sí, el fútbol mexicano tiene una envidia absoluta. ¿Y estás feliz? Por lo que está haciendo este equipo y este fútbol. No, 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 estoy en desacuerdo, que no tiene envidia.